Debido a la contingencia médica a nivel nacional, el sistema DIF de Nuevo Laredo aplicará algunas medidas de protección a los ciudadanos, por lo que se les pide seguir las recomendaciones. En la entrada principal de Maclovia Herrera 2244 se instaló un módulo de salud en donde se toma la temperatura a los visitantes y se aplica gel antibacterial antes de ingresar a las instalaciones. Se pide a la ciudadanía que para gestionar un apoyo solo acude al interesado. Cuando se trata de un adulto mayor, deberá ser acompañado solo por una persona. El departamento jurídico dará asesorías vía telefónica al 712-1032 y las terapias psicológicas quedan suspendidas. También se suspenden visitas al asilo, casa hogar y CAMEF. De igual forma, el servicio en el centro de autismo, CAIC, CEDIF, Panarti, Casa Club, Estancia Diurna y Secudi. Mientras tanto, en el Centro de Rehabilitación Integral, las terapias serán reagendadas, las clases en Escuela Camino de Luz y Guardería Especial quedan suspendidas hasta nuevo aviso.